Venga Chimino, venga Elio Estamos en la recta final de la campavera Con la gente buena que nos acompañe Disfruta con nosotros, ya estamos preparados Para, oye, ahí está El amigo César Ureña Ay, Elio, no sé Y ya lo que ya Ajá, Pársico, bueno Para seguir disfrutando Ay, yo no sé Socavón Llanero, pues Bueno, pues Para seguir disfrutando Con la gente buena que nos acompañe Disfruta con nosotros, entre el corazón del oeste Entre el corazón del oeste Capira, oeste, Chimino, Rodríguez La coca Pirello El amigo Junior Cruz, feliz por hoy Nos vamos en el torrente de Nos vamos en el torrente de Nos vamos en el torrente de Socavón Llanero Vaya saludo para Danilo Estrada Y el honorable Alcalde suplente Quime Ortega También nos honra por acá Con su presencia Danilo y Quime Ortega Saludo Ajá Y en ese torrente maravilloso Torrente de Socavón Llanero En el Jorón Los Mangos Con la guitarra de Felipe Polayo Junior Cruz Por cortesía de Fumba la revelación Y mi hermano Quique Vital Le corresponde plantear el tema O para tipos de lata Quien más Al que tenía que estar Aquí está Maximino Chimino Rodríguez El halcón capireño Abundo Filmaciones Robles Humildemente Ahí Yo no llevo una semana Yo no llevo una semana De cantar Les le diría Pero llevo ya tres días Al son de la mejorana Tengo una mente liviana Tengo una mente liviana En el arte de cantar He llegado a este lugar Por esos días de hoy Les demuestro al don del goy Que me tienes que respetar Yo me voy mañana Por la mañanita Guitarrita de mi vida Oiga la mujer galana Una semana cantando Una semana cantando Las gracias le doy a Dios Que aún me sobra la voz Y los versos improvisando Usted que me está escuchando Demele vida al folclor Pues quizás a lo mejor No me sirve para remedio Que yo soy cantor y medio Y tú eres medio cantor Unos tragos me he tomado Unos tragos me he tomado Y esto por el día de hoy Le demuestro al Golden Boy Que yo vine preparado Aquí donde estoy parado Y aquí en cualquier terreno Yo soy bueno entre los buenos En el verso hoy lo tacho Si no me gana borracho Bueno y sano mucho menos No te gano bueno y sano No te gano bueno y sano Y ni ser menos borracho Tu actitud te la tacho En mi pueblo chorrerando Listo para el mando a mando Tú sabes que te sofoco Y este verso lo invoco Escucha lo que te digo Que aquel que topa conmigo Si no muere queda loco ¿Hasta cuándo rimas vieja? ¿Hasta cuándo rimas vieja? Me canta este cantorcito Al frente de este cholito Un el verso que refleja Hoy Chimino te aconseja Mejor dicho El destino Que gracias al Dios divino Espero que no seas hombre Cánteme rimas de hombre Que está al frente de Chimino Cánteme rimas de hombre Cánteme rimas de hombre Escúchame Maximino Voy labrando tu camino Y eso es para que te asombre Yo si tengo mi renombre Y no vengas con talud Mucho menos con tabú Oiga cantor capireño Yo tengo un hijo pequeño Que improvisa más que tú Tráigame el hijo suyo Tráigame el hijo suyo Para brindarle enseñanza Así le doy la confianza Para llenarme de orgullo En el verso contribuyo Y entonces claro dirá Y Chimino claro está En el verso lo corrijo Voy a enseñar a su hijo También enseño al papá Usted no enseña al papá Usted no enseña al papá Usted no enseña la rima No me enseñan la tarima Yo soy gran de Panamá Por eso le digo acá Desde mi punto De vista que suenen Los guitarristas No te quiero de enemigo Pero capira contigo Esta huérfana de artista Otra ritmita tan vieja Otra ritmita tan vieja Me canta aquí el negrito Sabes que soy un cholito Y que de nadie se deja Yo tengo mente pareja En el arte de cantar Yo te voy a demostrar Yo no me lleno de orgullo Yo soy el papito tuyo Me tienes que respetar Pero yo te noto bravo Pero yo te noto bravo Quizás algo acelerado Y en un verso improvisado De enseñarte Yo no acabo Tú sabes que no me alabo Frente a la fanaticada Esta bella la jornada Tú sabes que esto no peca Eres pura morisqueta Pero no improvisa nada Si yo no improviso nada Si yo no improviso nada No me buscará la gente Pero hay un cholo valiente Ante a la fanaticada Yo tengo mente ilustrada Mejor dicho Como no La gente cuenta Se dio En el verso Yo no erro Bravo se pone los perros Y no eres mejor que yo Yo no hablo de mejor Yo no hablo de mejor Solo hago Mi trabajo El verso no me rebajo Yo le doy vida Al folclor Tú sabes que a lo mejor Tú sabes que a lo mejor Yo canto bellas poesías Yo canto con la teoría Que este cholo se embellaque Pero si le da un ataque No digan que es culpa mía ¡Ah! Claro que yo soy un cholo Claro que yo soy un cholo Que le pase a este negrito Soy cholo de ciricito Que sé defenderme solo En el verso lo controlo En el verso lo controlo Y entonces digo a la gente Al compás de este torrente Sin tener un desafío El Congo más viejo mío Aquí lo tengo presente Aquí lo tengo presente Aquí lo tengo presente Y yo improviso sin rabia Yo uso las frases sabias Que han salido de mi mente Y le digo nuevamente Por algo yo vine aquí Yo no soy un baladí Bailo, merengas, tatango Pero yo vine a los mangos Para burlarme de ti Usted se quiere burlar Usted se quiere burlar Hoy de Chimino Rodríguez Pero mi verso prosigue Y a ti te voy a informar El agua ha de tomar El agua ha de tomar Y entonces digo De cuando la gente Me está mirando Que yo tengo ideales Este bebé en pañales Aquí yo lo voy cambiando Aquí yo lo voy cambiando A este bebé en pañales Que cumple los ideales Mi nombre es Elio Armando Un bárbaro improvisando Y puedo decirle así De mi tierra yo salí Soy un bebé sin dudar Pero yo vine a gatear Pero es arriba de ti Claro que arriba de mí Claro que arriba de mí El hombre quiere gatear Y yo te voy a narrar Eso que claro te di Los versos con frenesí Los versos con frenesí En el verso te diría Manejando la poesía Yo si tengo la espinela Y yo soy la vieja escuela Donde aprendes todavía Donde aprendes todavía A este lo noto mal Es un fulano De tal que canta bien la poesía Es más decirte quería Y no me digan que no El público me aplaudió Soy un negro campesino Pero acepta los chiminos Que tu número jugó 27 años de canto 27 años de canto Ya tengo vasta experiencia Y métase en la conciencia Que usted no tiene adelanto Te lo digo Mientras tanto Entonces hoy como no La gente cuenta Se dio Y métase en su conciencia Cuando tengas mi experiencia Tú eres mejor que yo Yo no quiero tu experiencia Yo no tengo tu experiencia Yo no tengo tantos años Ruego a Dios en su sextaño Que a mí me brinde Paciencia Yo no soy una eminencia Y yo no soy un tabú El verso de aquí hasta ocu Hace rato lo he cantado Y en un tema improvisado Yo si soy mejor que tu Eso si lo quiere ser Eso si lo quiere ser El hombre me lo demuestra En el verso no es la diestra En el diario acontecer Tú debes de conocer La gente cuenta Se dio el público Se congregó Mejor dicho Forma sana Y a mí no me da la gana Que tú seas mejor que yo Y ya para terminar Dice así Vino a cortarnos Yoni Vino a cortarnos Yoni La rima Con buen provecho Lo acepto Y eso es un hecho Si vas a pagar El money Filmaciones roble Humildemente Ahí Quizás me voy En un pony Quizás me voy En un pony Con cantos a los migridos Y aunque yo sea morenito Me largo de este lugar No Mejor me quedo a bailar Una pieza de nenito Yo pensé que iba a decir Con nenito No, no, yo No, no No, no Si vino La coca Piraño El corazón Del oeste Jorón Los mangos Estamos bien ubicados Felipe Unicruz Cale de sentimiento Y estilo Vino a Panamá Venga Un aplauso fuerte Que se sienta Para los artistas Estamos en el jardín Los mangos Vía potrero grande La chorrera Con la señal en vivo De la típica Marquitos Jiménez Cabina principal Vaya luna Vaya luna En la dosa de octubre Marquitos Jiménez Usted tiene la palabra Usted tiene la palabra Marquitos Jiménez Vamos a la cabina principal Y regresamos Al jardín los mangos En potrero grande La chorrera Con Renito Vargas Y la maquinaria Pluma negra Así que Marquitos Jiménez Adelante estudio A nombre del tono Siga manzana A nombre de los artistas Gracias mil Vamos y regresamos En breves minutos